Ella es integrante de la Comisión Directiva del Colegio de Farmacéuticos. Karina Romero, bienvenida a Informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola, muy bienvenida a todas. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes. Bueno, Karina, te vemos allí, le contamos a la gente de la radio, estás en tu puesto de trabajo, estás desde la farmacia y has parado un momentito para poder atendernos. Y algo que sucedió durante esta cuarentena, que había faltante de insumos, faltante de medicamentos. Contanos un poco cómo estuvo en ese momento y cómo está la situación al día de hoy. Sí, al comienzo, digamos, de la cuarentena, de la temporada, hubo ciertos faltantes, ¿sí? Porque como que nos tomó de sorpresa, ¿sí? ¿Se acuerdan del tema del alcohol, alcohol en gel? El tema de los tapabocas, ¿sí? En ese momento es como que nos tomó de sorpresa y hubo un faltante en su periodo, digamos. Pero ahora actualmente la verdad es que el stock está suficiente y accesible a toda la población. No hay ningún tipo de falta, ¿sí? El tema del alcohol en gel, el alcohol líquido, en sus diferentes presentaciones, se consigue perfecto. El tema de los barbijos o tapabocas también, ¿sí? No hay ningún faltante hasta el momento. Inclusive lo encontrás en diferentes formatos, desde cartables, en diferentes texturas, colores, en diferentes versiones, ¿sí? Máscaras también. Todas están, digamos, accesibles a la persona. No hay ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Claro, bien. Recuerdo al principio, ¿te acordás, Andrea? Que guardando un frasquito, por favor, era tremendo. Sí, tal cual. Habrá que reservarlos. ¿Vos creés, Karina, un poco que esto también se dio por retracción de la demanda? La gente está comprando menos, más allá de que, bueno, todo lo que es producción y distribución también se normalizó, ¿no? Con este contexto de pandemia. Sí, en un comienzo fue, como yo les decía, nos tomó de sorpresa, ¿sí? La gente había empezado, aumentó el consumo, ¿sí? Del alcohol en sus versiones había aumentado. Entonces, por eso que hubo un faltante. Pero ya, como les digo, todo se normalizó y la verdad que actualmente no hay ningún tipo de falta. Inclusive el termómetro también, al comienzo, es como, hubo faltantes también, porque se usaba muchísimo, se usa actualmente, gracias a Dios, termómetros. Inclusive en ciertos lugares, o en la mayoría de los locales comerciales, se utilizan, se toman la temperatura, se desinfectan antes de ingresar. Está genial este tipo de protocolo para aplicarlo. Carina, hasta hace poco tiempo había también faltante de productos de laboratorios importados, productos que venían de afuera. ¿Eso se ha normalizado o todavía está? Porque recuerdo que habían quedado en la aduana, que no pasaban, que no llegaban. ¿Eso cómo está? Hay ciertos medicamentos o ciertos medicamentos puntuales que han estado en falta, se consiguen, pero como que actualmente todavía hay, digamos, cierto freno para conseguirlos, ¿sí? Ciertos medicamentos puntuales. La mayoría, digamos, está accesible, ¿sí? Se consigue. Pero ciertos puntuales, ciertas drogas puntuales, digamos, hay un cierto freno para conseguirlas, ¿sí? Sí, ni hablar también de ciertos productos oncológicos, digamos que eso sí, mucho, el 90% son de afuera, entonces como que es más lento, ¿sí? Sí. Ah, mirá el tema oncológico, es complicado. Sí, es complicado. Carina, también estamos atentos al inicio del ciclo lectivo, bueno, de alguna manera como lo conocemos, con el regreso de los chicos a las aulas, y allí, bueno, cada alumno se tendrá que proveer de sus elementos de higiene. ¿Hay mayores consultas, mayores ventas en relación a estos insumos? Sí, sí, es importante que los nenitos, digamos, tengan en cuenta o lleven en su mochilita el alcohol, ¿sí? Puede ser alcohol líquido para desinfectar tanto el pupitre como la jillita, ¿sí? Algunos pañitos descartables, siempre descartables en este caso. Bien. El boca, eso va a ser fundamental para el tema de la escuela. Y sí, las mamás, por suerte, se están proveeciendo, digamos, para que el niño vaya con todas las condiciones a la escuela. ¿Sí? ¿Vengan eso? Y, Carina, bueno, quienes son farmacéuticas, como vos, que en cada lugar siempre hay alguien que nos asesoran, porque ustedes están preparadas, han estudiado. La gente consulta sobre el tema de la vacunación, les preguntan, contanos un poco cómo viven este tema de la pandemia, del COVID. ¿Se han incrementado las consultas con respecto a diferentes, bueno, opciones, medicamentos, vacunas? Sí, 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 muchísimas, muchísimas consultas. Lo importante es que todavía sigan manteniendo las condiciones habituales. El uso de barbijo, fundamental, desinfección, ¿sí? El tema del aislamiento, la distancia, eso que lo mantengan siempre, ¿sí? Y en cuanto a la vacuna, al comienzo había una cierta reticencia, ¿sí? Como que un cierto miedo de la gente en cuanto a la vacuna. Claro. Pero ya está claro que la vacuna es completamente efectiva, ¿sí? Así que, sí, es recomendable, ¿sí? Sobre todo, este, bueno, ya saben que es por periodo, primero están los profesionales de salud, la gente adulta mayor, y luego sí, se va a abrir para toda la población. Este, pero ya la gente está, digamos, inclusive, ya tiene más información con respecto a las vacunas, entonces, como que accedió, digamos, a la aplicación, digamos, al uso de la vacuna. Claro. ¿Ustedes han sido vacunados ya como personal de salud o a los que integran y trabajan en una farmacia no los han considerado? Sí, 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 estamos dentro del grupo de personales esenciales. Yo, por ejemplo, sí fui vacunada, la primera dosis nada más, falta la segunda, pero todavía sí hay ciertos profesionales que no han sido vacunados. Estamos a la espera. Ajá. Karina, otra de las consultas que te íbamos a realizar tiene que ver con la ivermectina, porque muchas veces cuando surge, ¿no?, esta noticia y que hay ministerios provinciales de salud que han adoptado para su terapia, queremos saber si en Tandil también hay consultas, si hay, bueno, médicos que por ahí recetan algún formato para que, bueno, preventivamente se pueda utilizar. Mirá, eso queda por ahora exclusivamente a criterio del médico, porque todavía no está autorizada por el ANMAT para el uso del COVID. Así que eso va a quedar, digamos, a criterio médico si quiere utilizarla o no. Claro, pero ahí sí se vende. Pero, digo, se puede recetar con, digo, si voy yo como paciente con una receta, con otro, con un diagnóstico que no es COVID, digo, ¿me pueden vender la ivermectina en el formato que sea? Claro, porque tenés la orden médica. Con la orden médica, perfectamente, porque es la orden del médico quien la autoriza, ¿sí? Claro, bien. ¿Y se ha visto un incremento en la venta de la ivermectina? En este periodo hubo un aumento, un incremento con respecto a otros años, digamos, que se utilizaba, pero no quizás en la forma que se está utilizando actualmente. ¿Y ha subido el valor? ¿Ha subido el precio? No, el precio no ha subido, pero sí, no sé, escuché quizás que quizás la conseguían a un precio superior del que era realmente, pero el precio no aumentó, digamos. Claro, en algunos lugares se está vendiendo a un precio superior, ¿no? Claro, es como todo. Karina, estamos hablando con Karina Romero, de la Comisión Directiva del Colegio de Farmacéuticos. Estamos ya también entrando en marzo. Ustedes han sido notificados, tienen novedades respecto a las vacunas de la gripe, las que anualmente también se dispensan. ¿Esto se va a demorar teniendo en cuenta el contexto? ¿Qué información tienen? Todavía no nos llegó ninguna información firme con respecto a las vacunas antigripales, pero ya para marzo normalmente ya recibimos las vacunas, sobre todo para los afiliados del PAMI, que en las farmacias siempre estamos vacunando todos los años, vacunamos a los abuelos, ¿sí? Así que yo creo que para marzo ya vamos a tener una novedad, digamos, fehaciente en cuanto al tema de las vacunas antigripales. Ahora, ¿les ha llegado información al Colegio de Farmacéuticos? Si, bueno, esa persona adulta mayor ya se ha vacunado con alguna vacuna contra el COVID, si hay que esperar un periodo de tiempo para dársela de la gripe, si no es necesario, si se da una sola. Hoy nos llegó un informe de que lo recomendable es que sí, si se ha dado la vacuna de COVID, que espere por lo menos 15 días para aplicarse alguna otra vacuna. Bien, ¿con las dos dosis dadas? Claro, sería lo ideal, sí, obvio. Porque si se aplica la antigripal le va a coincidir con la segunda dosis del COVID. Claro, claro. O sea que ahí va a haber como una superposición en algunos casos. Mucho cuidado con ese tema del, digamos, del tiempo, el periodo de tiempo entre una vacuna y la otra, sí. Pero lo aconsejable es que se den las dos vacunas, una para la gripe y la otra para el COVID. De todos los años, digamos, eso es una vacuna fija. De todos los años para los abuelos es como que es imprescindible e importante, sí. Bien, bien. Bueno, Karina, te dejamos seguir trabajando allí. ¿En cuál de las farmacias estás? Yo estoy por Lungui. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, que tengan una linda jornada y ojalá, porque me quedé preocupada con esto que decías, de los medicamentos oncológicos, lleguen sin demora porque realmente para quien está padeciendo la enfermedad, sumado a esto, tener que esperar un medicamento que no llega, realmente es una situación muy completa. Carina, muchísimas gracias por este contacto, que tengas buena jornada. Carina Romero, de la Comisión Directiva del Colegio de Farmacéuticos, pasó aquí por la radio y el canal del ECO por Informadísimas.